oiga amigos les doy una bienvenida muy cordial aquí a mi habitación con un vídeo más de decoración en el día de hoy tengo la habitación toda así sin nada desnudita porque quiero hacer una decoración bien linda con varias ideas económicas para que tú te inspires también así es de que no se te olvide ver el vídeo hasta el final si eres nuevo por favor suscríbete activen la campanita para que no te pierdas todos los vídeos que estoy sacando cada semana así que vamos a comenzar una de las primeras cosas que queríamos hacer en la habitación era ponerle una de esas lucecitas modernas que se usan tanto que son pequeñitas pero que alumbran mucho y para eso entonces compramos un paquete de luces que las estuvimos investigando en home depo en los en varios lugares y por cuatro de estas mismas luces costaba 100 dólares nosotros por amazon compramos este paquete que es de la marca en senior y viene 12 luces de 6 pulgadas por 125 dólares yo les dejo en la tienda de amazon por si tú estás interesado porque a mí me encanta que mi casa sea clara aparte pues de la luz natural también traen una cajita que es donde va la conexión lo primero que hizo mi esposo es medir en el techo porque queremos poner cuatro de estos luces solamente se necesitan cuatro porque ellas alumbran muchísimo el uso este aparatico que el corta la parte del chip rock en la tabla roca la corta perfecto al tamaño o tú la puedes regular porque estas luces a veces vienen también de cuatro pulgadas y me encantó este aparatico porque cae toda la basura ahí y recoge pues el pedazo el polvo aunque se hizo un poco de polvo de todas maneras porque al ir cortando la tabla roca entonces va saliendo un polvillo eso que se ve allá arriba como de color rosadito que se está cayendo como si fuera un algodón esa es la fibra de vidrio este es un material que se usa aquí en eeuu para que las casas permanezcan ya sea calientitas o frías dependiendo si estás usando la calefacción o el aire acondicionado para que haga la casa como más térmica esta luz es una luz muy plana muy como delgadita entonces cuando la pones trae como unos ganchos a los lados como unos clips que es súper fácil solamente se lo empujas hacia arriba y ya queda la luz perfecto ahí conectada si pueden ver es súper plana son unas luces slim o también les llaman ultra thin pero son led son muy ahorradoras de energía a mi esposo le encanta también así que esté todo bien clarito bien bonito y estas que pedimos se llaman daylight como luz de día entonces vamos a atender la cama ustedes ya saben como a mí me gusta pero voy a hacer algo diferente para eso compré estas sábanas que son del tamaño queen son de la marca la cos en azul marino o azul oscuro está las compré en tj max así que lo que hice fue poner la sábana en color blanco porque quiero hacer una combinación casi nunca uso yo sábanas de colores tan oscuro siempre me gustan las sábanas en colores claritos blanco gris un verdecito clarito pero esta vez me quise salir de mi zona de confort y quise tratar algo nuevo la sobresábana en color azul oscuro no solamente con la sábana y la sobresábana sino que también con las almohadas voy a añadir también dos almohadas grandes estas son de 25 por 25 son las que siempre he tenido casi siempre pongo tres de ellas pero voy a poner solamente dos porque tengo solo dos de este color y enfrente le voy a poner dos cojincitos en color azul también lo que puedes hacer es poner la sábana en color azul oscuro y la sobresábana en blanco me pareció linda la idea como para variar vamos a comenzar por aquí y entonces aquí en mi mesita de noche voy a poner este porta vela o porta jarrón este lo hicimos aquí en el canal por si lo quieres hacer yo te lo dejo aquí arribita para que porque está muy fácil y entonces voy a poner un jarrón con una velita que tiene los tonos en color azul oscuro y un poquitico azul claro por acá a un ladito pondré este pez mira la boquita tan hermosa que tiene está súper elegante precioso este es en cerámica este lo compré en una tienda local acá en miami que se llama home expo y pagué 19.99 por él aquí en la mesita de noche mismo se voy a poner otro de estos mismos con su jarroncito y todo quiero contarles que en esta tienda que se llama home expo que un día tengo que hacerles un tour allí porque traen decoraciones tan hermosas entonces en ese lugar yo estuve viendo unos veleros súper lindos en madera con el velero en diferente color diferentes alturas en realidad no estaban tan costosos cuestan como alrededor de 30 a 40 dólares me pareció muy bien porque están bien hechecitos bien finos lo más de bonitos y entonces allí me inspiré y se me ocurrió hacer un día igual bien facilito por menos amigos de 5 dólares hacer un velero muy parecido a estos así que tomé un pedazo de madera que mi esposo ya tenía en casa le dije que me lo cortara más o menos como de unas 6 a 8 pulgadas que me lo hiciera unos ángulos al final de 45 grados una vez tenía esto entonces le hicimos un huequito en la mitad enseguida puse un palito de estos de bambú pero no de los delgaditos uno de los más gruesos que tenía lo metí allí en el huequito esto lo pueden pegar con pegamento blanco para madera pero yo no tuve necesidad porque lo metí ya después no lo pude sacar así que después lo pinté con pintura de aerosol en color blanco le di dos capas para que quedara bien cubierta la madera después entonces lo que hice fue cortar un pedacito de tela en realidad esto es una bandana pero me gustó el color que tiene la parte azul oscura en el medio así que corte más o menos como un triángulo un pedazo más largo a un lado que al otro trate de medirlo con el velero para que me quedara parecido a los dos lados así que lo que hice fue cortarlo y también usé pegamento para tela no quise usar la silicona caliente porque la silicona caliente se despega después o a veces se riega mucho y se mancha se ve el pegamento este pegamento seca transparente hice el otro lado también más o menos del mismo tamaño y lo dejé que se secara más o menos como una hora pero le dejé un pedacito abierto para después voltearlo por el lado derecho después lo que hice fue buscar tres ganchitos estos los tenía ya pero los venden en la tienda del dólar en la sección de ferretería que tiene al final como forma de tornillo entonces tomé tres de ellos los puse uno en la punta y puse los otros a cada lado a la tela le pegué un pedacito de piola de cordón delgadito se lo pegué con el mismo pegamento para tela se los pegué en las tres puntas eso hice con uno y también se lo hice al otro y ya después fue muy fácil solamente amarré en la parte de arriba lo metí por el circulito del gancho y lo pegué al otro lado con el pegamento y mire cómo quedó qué tal les parece parecido a los que vimos verdad pero esta es una decoración muy linda para una oficina para un hombre para una habitación de un joven de un niño me pareció tan hermoso esto para ponérselo acá y a él le encantó yo quería pintarlo como color café un color oscuro pero él no él dijo que blanco así como estaba yo decorando le gustó este color y ahí mismo en el barco le voy a poner esta ancla que ésta la compré en la tienda del dólar tri ahora tomó las cosas que hoy en día para verano ahora vamos a seguir en este que es uno de mis rinconcitos favoritos aquí en la habitación y vamos a decorarlo con estos cuadros que los conseguí amigos en una ganga para que me entiendan en una oferta en un especial me costaron cinco dólares cada uno en la tienda big lads yo los había visto hace como un año ahí y me encantó el color la flor y todo pero costaban como 30 dólares creo 29 algo yo ya había quitado el color azul el año pasado así que me puse súper contenta cuando los volví a ver y lo mejor que lo tenían en oferta en uno de los vídeos que hicimos anteriormente aquí en la habitación de decoración yo había ordenado estas cubiertas para la silla en color cremita yo pensé que era como más cremita más suavecito color hueso pero en realidad es como casi amarillo entonces ustedes me dijeron que ordenará en color gris así que les voy a hacer caso y voy a ordenar en color gris a lo mejor en otro material o algo y voy a dejar entonces ese cojín citó ahí balanco y también voy a poner uno blanco aquí este otro lado aquí en la mesa voy a poner esta bandejita redonda en color blanco también voy a decorar ahí mismo con este arreglo floral que acabé de hacer y lo puse en este jarrón que también le hicimos un diseño aquí en el canal con bicarbonato de soda yo les dejo por acá este vídeo porque hay muchas texturas que podemos hacer y que quedan bien bonitos los jarrones este era un jarrón de la tienda de segunda mano también le hice como un compañerito lo voy a poner aquí al otro lado y voy a poner una velita en la parte de enfrente yo quería en la habitación plantas voy a ponerle la base acá entonces me traje una plantita de abajo y aquí para la parte del piso voy a poner esta alfombra pequeña de peluche por último voy a decorar la cajonera pero esta vez voy a decorar solamente un solo lado para el lado derecho voy a poner estos dos libros uno en blanco el otro en azul para que me le dé altura a esta planta que es la planta potus planta teléfono se da muy fácil vea que ya tiene raíces entonces la voy a poner así con las hojitas que se vayan cayendo para allá para ese lado mira qué bella está allá a un ladito voy a poner esta jajarrita que tiene etapa y todo y en la parte de enfrente esta vela we can do what we want to do we should stay together we should focus on us we should worry we should be bueno amigos gracias por haber visto todo el vídeo hasta el final recuerda que siempre comparto con mucho cariño para todos ustedes espero que te hayas inspirado con todas estas ideas así es de que no se te olvide regalarme un like antes de irte porque eso me ayuda muchísimo bendiciones a todos y nos estaremos viendo en el siguiente vídeo chao i can't promise